Todos quieren ser ya gato jazz Porque ellos son de los que más Saben sin copar Todos quieren ya tocar el felino jazz La música suave queda atrás Si escucha un buen jazz No ambiciona uno más Ritmos sabrosos Ya cuadrillas no hay Porque en la actualidad Impera el jazz Hay muchos que son Solo burda imitación O solo saben ruido hacer Sin coordinación El jazz se debe improvisar Y sin copar Para eso solo sirve ser un gato jazz Si escucha el trombón Un buen saxofón Al improvisar No hay quien pueda aguantar Sin ponerse a bailar O también rasgar Y todos quieren ser ya gato jazz Y poder improvisar El jazz de verdad Si tocas ya sonrecerás ¿Por dónde vas? Por eso todos quieren ser ya gato jazz ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡G 여�aster! ¡Ajú, ajú! No, no, no No, no, no No, 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 no Si me quieren escuchar Vamos el ritmo a cambiar En luz que salga desde el corazón En otro tono hay que tocar Para que logre yo cantar Y que me ayude en la improvisación Los otros gatos llegarán Y un buen lugar escogerán Pues todos quieren escuchar De nuestra música Usar Todos quieren 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 Que hacer gato jazz Todos quieren Todos quieren Todos quieren Que hacer gato jazz Todos quieren Todos quieren Todos quieren Que hacer gato jazz Gracias.